Me tienen bien, el sexo me tiene bien Estoy enamorado de... En una lobby de lo que viene a ser 5 personas en este canal Por lo cual espero que puedan cumplir estos requisitos Para que estén participando en la lobby Y pues nada, el truco la verdad es que es un truco muy sencillo Necesitamos el garaje El cual estamos utilizando para todos los trucos Que es este que están viendo de fondo, vale Si no conoces cual es este garaje Te puedes ir a trucos anteriores Y saber cual es Y además de esto necesitamos tener en el garaje Todo lleno de fagios, vale Y en el último lugar del garaje Necesitamos tener la moto la cual queramos duplicar Y además de esto necesitamos la ayuda de un amigo El cual se coloque delante de la moto la cual queramos duplicar Para que así se duplique y funcione el fallo, vale Entonces pues nada, después de esto tenemos que ir al círculo azul Que se encuentra en la que viene a ser este garaje Apenas estemos en el círculo azul Tenemos que hacer el mismo paso de siempre Que es coger lo que viene a ser la moto la cual queramos duplicar Y intercambiarla por una fagio Y así sucesivamente hasta que se duplique Y pues nada, hasta aquí el truco va totalmente normal Pero vamos a ver que cuando nos montemos a la moto La cual acabamos de duplicar Pues no nos va a dejar meter esta moto Ni al taller, ni dejarla mover Ni nada, vale Y entonces lo que vamos a hacer en este truco Es para que podamos mover lo que viene a ser esta moto, vale Entonces tenemos que dirigirnos a la fagio Que se encuentra en el primer lugar de nuestro garaje Y con esta fagio vamos a poder hacer Que la otra moto nos deje meterla dentro del taller Y que funcione como duplica, vale Entonces simplemente como dije Tenemos que venirnos a la fagio que se encuentra en el primer lugar Para que así podemos coger la moto Que se nos duplicó Y poderla irla a vender, vale Esto como para que el truco no funcione, ok Y pues nada, después de que estemos delante Lo que viene a ser la fagio Que se encuentra en el primer lugar de nuestro garaje Tenemos que irnos al móvil Tenemos que irnos al internet Y tenemos que venirnos a la tienda esta En donde se encuentran los autos Los cuales son todo extraños, vale O sea los autos los cuales no valen mucho dinero, ok Y aquí tenemos que buscar la moto La cual se llama Príncipe Fagio Que es la misma que debemos tener en nuestro garaje, vale Y aquí lo que tenemos que hacer Es como si la fuéramos a comprar, vale Y tenemos que irnos a lo que viene a ser nuestro club de motero Y tenemos que dejar aquí lo que viene a ser La compra en lo que viene a ser la primera fagio, vale En la cual nos vamos a montar a continuación, vale Luego después de que tengamos esto Ya el truco será muy sencillo, ok Simplemente tenemos que tener Como dije, la moto que estamos a punto de comprar Tenemos que darle o tenerla En lo que viene a ser la primera moto O sea en la primera fagio Y nos tenemos que montar a esta misma fagio, vale Entonces apenas estemos aquí Ya el método es muy sencillo Lo que tenemos que hacer es presionar Start Volver a presionar Start Para que se nos quite el botón de Start Luego tenemos que irnos a lo que viene a ser dentro del taller Tenemos que darle a customizar la moto Y apenas hagamos esto rápidamente Tenemos que darle a intercambiar la fagio Por la que acabamos de comprar, vale Y si el truco nos ha salido bien Como pueden ver se nos va a desaparecer la fagio Y nos tenemos que ir afuera del garaje Y tenemos que coger lo que viene a ser la moto Que acabamos de duplicar Y como pueden ver Ahora se nos va a dejar meter esta moto dentro del garaje Pero vamos, perdón Dentro de lo que viene a ser el taller Dentro de nuestro social club O mejor dicho, perdón De nuestro club de moteros Que me confundo Y pues nada Esta moto lo que tenemos que hacer es Intercambiarle alguna pieza de la moto El color, la placa o algo así Y ya luego después de esto Tenemos que salirnos del taller Y como pueden ver Nos va a parecer como si la moto fuera un afagio O sea está totalmente buggeado Pero como pueden ver Ya la moto está funcionando Y ya nos las deja montar a ella Y ya hasta ahora aquí el truco va bien Y ahora simplemente tenemos que volver a repetir El mismo proceso anterior Una y otra vez, ¿vale? Como pueden ver Cogemos la moto que se encuentra en el último lugar La pasamos al primer lugar Y luego de pasarla al primer lugar Tenemos que básicamente colocarla En cualquier otra posición Para que no nos interrumpa haciendo el truco Y tenemos que volver a repetir El mismo proceso del sencillo, ¿vale? Del principio, perdón Recordando que obviamente Nuestro amigo tiene que estar dentro del garaje Moviéndose Para que el truco nos pueda funcionar, ¿vale? Entonces como pueden ver Volvemos a hacer el mismo proceso Para que la moto se nos duplique Y luego después de esto Tenemos que repetirlo Una y otra vez, ¿ok? Como pueden ver Aquí estamos haciendo el proceso Para que la moto se nos duplique Y pues nada Apenas la moto se duplique Tenemos que volver a repetir El paso del afagio Tenemos que ir a lo que viene a ser El afagio que se encuentra En el primer lugar Tenemos que básicamente Irnos al móvil Y comprar otra afagio Y colocar lo que viene a ser En lugar de intercambiar Tenemos que colocarla En donde se encuentra La primera afagio Nos montamos a ella Presionamos Start Que dejamos de presionar Start Después nos metemos Dentro de lo que viene a ser El taller Presionamos lo que viene a ser Para intercambiar la afagio Se nos va a desaparecer Después cogemos la moto Que acabamos de duplicar La metemos dentro del garaje Y así intercambiamos Alguna parte de la moto Ya sea la pintura Y algo así Y después nos salimos Y volvemos a repetir el proceso Una y otra vez, ¿vale? Espero que me hayan podido entender Es un truco un poquito complicado De entender Pero muy sencillo Si no entendiste algo Me lo puedes dejar en los comentarios Y te lo voy a intentar Te explicar Yo fui Andy Go Como aquí llamarme Nos vemos en el próximo video Chao todo el mundo Bye ¡Suscríbete!